Con sorpresa, con orgullo y con satisfacción. Este es un reconocimiento de la administración distrital en cabeza del alcalde mayor y nosotros como ejecutores de esas directrices. Y esto lo que hace es que tenemos que tener más compromiso, nos compromete aún más en trabajar por el medio ambiente y tenemos otros grandes retos que tenemos que sacar adelante en este poatrenio que tenemos. Gracias por ver el video.